Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán? ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán? ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán? ¿Cuánto costará la sierra? ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán? Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran, me analizan Tomando algo de Chica Les paga esas cuitas Por muchos de los traidores Tuve un fracaso en Uruguay También mi linda borrada Me falló allá por ese aguayo Yo soy un tarasco efectivo Los torrenta de su pavo Ya no gasten radares Y destrozando a mis listas Yo soy una de las turnas Que aterriza en cualquier vilpa Además el día que caerán Caerán muchos de allá arriba